Pasarán más en mis manos, muchos más Yo no sé si te acabo la eternidad Pero allá tan como a mí, en la boca te vas Sabo a mí Amar, es mucho más que una sola para Esta diaria batalla, no voy a buscar nada Fue ella, fue ella Fue ella, fui yo Y ella es tarde para los dos Porque nos lastimamos, porque no la escuché Porque ya me dejó tan solo Cuando más la necesité Fue ella, fui yo Esta obra Realmente para aquellos que vivimos la misma época del autor de Silvestre Pacheco León Dicen que recordar es vivir Y hoy, él nos hace revivir aquella bella época de nuestra juventud De los años sesentas, se tenía una frase semejante Que dice Que todo aquel pueblo que pierde las raíces de su pasado Con él no está perdiendo el rumbo hacia el futuro Es lo mismo dicho con diferentes palabras Lo importante es recordar estas historias que construyen un pueblo Que construyen una cultura popular Y que son personajes que dan vida Que dan recuerdos, alegrías, llantos Y eso es, esto es, digamos que lo interesante de este libro de Silvestre Quechultenango, vida, costumbres, festividades, fiestas, personajes y cuentas Un título un poco largo porque se podría sintetizar En que es un acercamiento a la cultura popular A las tradiciones, a las costumbres Que desde una perspectiva personal silvestre Tiene de Quechultenango Cualquier resultado que tenga la edición de este libro Es responsabilidad de Jesús León Porque él me convenció para escribirlo Pero los reclamos De lo que ahí contiene Pues sí, me los tienen que hacer a mí Ya he recibido algunos Y ahora he tomado nota Aunque no vean que escribo Pero se está grabando Lo que han dicho los comentaristas Estoy también muy placido Porque el presidente municipal Abrazó la idea De Que en palabras del doctor Martínez En palabras sabias Implica Mantener la memoria colectiva En un libro Que cualquiera puede leer Y recrear Para platicarlo a sus hijos O simplemente para recordar lo que pasó Yo escribí lo que viví Ahí está plasmado Lo que sentí Lo que pensaba Cuando pasaba múltiples veces El río De mi casa Ahí de aquel lado De la colonia españita Para venir al pueblo Muy buenas noches Tengan todos ustedes Yo creo que Quien nacimos en Quechultenango Quienes vivimos O conocemos a Quechultenango Queremos escuchar de su historia Queremos con avidez Tener el libro en estas manos Gracias por este momento Este tiempo que nos han regalado Yo creo que eso merece Que nos demos todos un aplauso Hoy me siento Muy honrado De estar en este momento Que sin duda alguna Es trascendental Para el municipio Porque tengo en mis manos La primera obra literaria escrita Que dice Quechultenango Yo quiero agradecer Al autor de esta obra Y por darme la confianza De que el ayuntamiento Pudiera hacer esta Primera edición Licenciado Silvestre Pacheco León Mi reconocimiento Y de verdad Yo creo que la historia Lo va a recordar siempre Bienvenido como siempre A su pueblo Quechultenango La historia que se resistía a morir Hoy va a vivir Para siempre Lo va a rebasar Yo creo que este libro Nos motiva Nos motiva A leerlo Nos motiva A que los jóvenes No tan jóvenes Puedan saber de su municipio Y que puedan también ellos Aportar Aportar para que se siga nutriendo Muchas felicidades Y que viva Quechultenango unido Su paciencia Que han estado aquí Presentes Disfrutando precisamente De la presentación De este libro Quechultenango Recordamos que a un costado Del escenario Pues tenemos precisamente El libro Y también en estos momentos Está firmando Los libros Para quienes ya lo adquirieron Quechultenango Esca no me la pasé Hasta que creció la hembra De quien vio que la moré Y yo por eso me enamoré Siento la palidad Cuya vez Tuve mi corazón En tu pelo de coñillo El cielo en tus brazos En tu alma En tu alma Y se quita ¿Qué tal? Porque una persona Que me anuye entre sus brazos Al que contarte Escritos y grabazos Que me comprendan Y creen que en sufrir ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que me han hecho más? Hay momentos Que me hicieran Que me hicieran Que me gustan Y no te bajen Chiquitito Pero mis ojos La buscamos Una felicidad Pero mis ojos Y cantas en el oído Pero mis ojos Pero mis ojos Y en tu pelo de coñillo Pero mis ojos Y en tu pelo de coñillo Ya lo bajaste Por tu cuenta Y en tu pelo de coñillo Y en tu pelo de coñillo Y en tu pelo de coñillo Mira que bonito ¡Vamos a la bandera! 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 ¡Suscríbete al canal!